Mi nombre es Mónica Gottfroy, soy una artista decorativa de Buenos Aires, Argentina y les quiero mostrar algo de lo que hacemos acá en Buenos Aires. Particularmente me dedico más que nada al mix media, a mí me encanta trabajar con mix media, así que bueno, es algo de lo que les quise mostrar. Agradezco a Artística Oficial y también voy a agradecer a Karina de Azul Láser Sellos, que a través de ella me contacté con la gente de Artística Oficial que me atendieron, la verdad que es re lindo, me sentí muy bienvenida y bueno, acá estoy trayéndoles algo de lo que hago. Mientras yo les cuento lo que les estoy contando, estoy trabajando un poquito la porcelana fría para darle calor y sacarme los nervios, chicas, porque estoy en Perú y estoy feliz de estar en Perú, así se los digo. Bueno, Perú y otros más, me encantaría que me fueran diciendo de dónde son, porque bueno, así nos vamos conociendo. Quizás no las conozco, quizás no me conocen. Esto es algo de lo que yo voy a hacer, o esto es lo que voy a hacer. Les traje un mix media muy colorido y muy lleno de brillos. Y usé acá algunos de los sellos de Azul Láser, que es una empresa argentina, ¿sí? Que bueno, que vale la pena que ustedes también la conozcan. Entonces, me presento de nuevo para los nuevos. Mónica Godfroy es mi nombre. Me pueden encontrar en las redes sociales como Mónica Godfroy Arte Decorativo en Instagram y Mónica Godfroy Arte Decorativo mi fanpage. Próximamente tengo una página online que se va a llamar Las Godfroy, donde comparto con mi hija y mi nuera el trabajo. Así que bueno, están todas bienvenidas. Y también contarles que estoy dando clases online en este tiempo de cuarentena. Así que bueno, la que quiera, vengan. Las espero. Estoy en Buenos Aires, pero a través de las redes nos encontramos por todos lados. Bueno, en Perú es tempranito. En Buenos Aires son las once y pico de la mañana. Ya estamos levantados. Ya hace tiempo que nos levantamos. Tomamos unos matecitos, como acostumbramos acá, y nos dispusimos a trabajar. Y yo feliz de trabajar hoy para ustedes. Y con ustedes. Así que voy a empezar. Me voy a dejar de tanta charla y empiezo. Colombia. 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 Costa Rica. Costa Rica. Pero qué lindo, Roxana. Tengo a mi nuera que me está ayudando contándome de dónde son ustedes. Así que... Qué lindo, qué lindo llegar a... Ah, México. Me encanta México. Cusco. Quiero conocer Cusco, Perú. Estuvo mi hijo conociendo Cusco, conociendo Machu Picchu, y me enamoré por las fotos. Así que me encantaría cuando pase toda esta cuarentena, ir allá. Porque sé que hay que caminar bastante. Así que, bueno, me tengo que entrenar un poquito. Castelar, de acá. Castelar. Hola, Castelar. Castelar, Argentina. Es un barrio del Gran Buenos Aires. Una zona, un partido del Gran Buenos Aires. España. Amo España. Ya estuve un tiempito y tengo familia en España. Colombia. Colombia. Gracias, Colombia. Italia también está acá. Pero qué bueno. Mi nuera está atrás. Bueno, les cuento. Venezuela. Venezuela. Mi nuera es de Venezuela. Así que la están acompañando a ella también. Bueno, les cuento. En este proyecto que yo hice, me decidí a agregarle algo más. Y son estas estrellitas. Estas estrellitas. Yo, les cuento, no sé nada o sé poco de porcelana fría. Pero en el mix media nos sirve mucho este material para hacer determinados elementos que completan el trabajo. Entonces, quise hacer unas estrellitas en porcelana fría y sí, a ver si se ve el... Acá quizás en esta que tengo pintada se ve... Ven que tiene un relieve. ¿Sí? Bueno, estas estrellitas las hice como? Con porcelana fría y con uno de los sellos de azul láser. Este está usadito y no lo lavé. Pero ustedes no hagan eso. Ustedes tienen que lavar bien los sellos con agua y jabón. ¿Sí? Después de usar. Yo no lo hice. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Sería el refrán. Bueno, entonces. Hola Chile. Hola. Me detengo. Charlo y miro quienes me saludan. Perú. Bueno, gracias. Gracias por estar. Muchas gracias por estar todas. Y espero que nos sigamos viendo de tanto en tanto. Bueno, ¿qué hago entonces? Les parece que ponga el teléfono arriba para que ustedes vean bien mi trabajo. ¿Cómo voy a trabajar? Entonces voy a pedir ayuda y me voy a llevar el teléfono. Esperen porque no quiero quitar. A ver. Ahí. Porque si yo lo apoyo, ustedes no van a ver. Pero si yo hago esto, creo que van a ver bien. A ver. Acá me está ayudando Audrey. Audrey. Bien. Creo que ahí se ve bien. Creo que sí. No, espera. Vamos a ponerlo. Total, tenemos tiempo de trabajar. Ahí. Bien. Creo que ahí van a estar viendo bien. Sí, ahí está. Bueno, como yo les decía, tengo mi sello, tengo la porcelana fría que está estirada y ahora con el palito que me regaló mi hija, lo que voy a hacer es trabajar sobre la porcelana. Esta ya está un poco durita porque estuve charlando demasiado y tomó aire. Texas. Texas. Hola, Texas. A ver, voy a hacerlo de nuevo. Sí, voy a estirar. Y voy a tratar de... Las que hacen porcelana, que yo vi que acá en Artística Oficial hace mucha gente porcelana. No me critiquen porque yo no soy de la porcelana, chicas. La uso como un recurso que me viene fantástico. Ahí está. ¿Se ve? Creo que se ve acá. ¿Ven que se ve bien la textura? Entonces, después, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar un molde porque no tenía un cortante y voy a cortar con un cúter que tengo por acá. Corto la estrella con el cúter. Ahí se ve, ¿no? Corto con el cúter y tengo entonces mis... Voy a guardarlo porque esto es peligroso. Tengo entonces mis estrellitas que después voy a pintar. Bueno, eso en cuanto a los elementos que voy a usar para mi trabajo. Quiero ubicar bien la cámara para que se vea bien porque tengo una superficie bastante grande y les voy a contar, les voy a empezar a contar ahora cómo se va a hacer mi trabajo. Yo tengo una superficie un poco más grande de la que les mostré y es esta. Es un fibrofácil que está recuperado. O sea, vieron que en pandemia reciclamos y recuperamos todo. Bueno, al cual le di dos manos de una base acrílica blanca, ¿sí? Para tener una superficie blanca y bonita. Y voy a trabajar con una técnica en la cual voy a pintar y voy a sacar pintura. Por sustracción voy a trabajar. ¿Y cómo la voy a hacer? Fíjense, esto que tengo acá es un glaseador. El glaseador es un elemento que me permite adelgazar el pigmento de la pintura. Cuando yo quiero hacer, por ejemplo, veladuras o cuando quiero adelgazar la pintura, lo que voy a poner es este retardador. El mismo trabajo que voy a hacer, que ustedes van a ver, lo podría hacer con barniz también o con agua. Pero ¿qué pasa? El retardador, el glaseador, perdón, lo que me permite es adelgazar el pigmento de la pintura y también retardar el tiempo de secado, cosa que me va a ayudar en el momento de trabajar. Bueno, entonces ya tengo puestos mis materiales, tengo la superficie de fibrofácil o MDF, como dicen ustedes, blanca. Tengo mi glaseador y tengo también tres colores que yo, que a mí me encantan, que son celeste bahía, el color cian, un azul cian y un magenta. Con estos tres colores yo voy a trabajar. Y ¿cómo voy a hacer? Con una pinceleta a la cual primero hidrato, pero antes miren lo que voy a hacer. No es que soy coqueta, es que esta técnica me ensucia demasiado las manos y después cuando yo tenga que seguir pintando se me va a complicar. Entonces, para hacer esto voy a ponerme guantes para no enchastrarme tanto las manos. Bueno, entonces, ¿qué hago? Miren, y acá viene súper divertido el trabajo. Con una pinceleta, a ver, voy a usar una un poco más grande, voy a tratar toda mi superficie con glaseador. No pongan demasiado glaseador. ¿Por qué? Porque se van a hacer charcos y yo lo que necesito es que la pintura se adelgace, sea transparente, sea traslúcida en realidad, que permita ver el blanco de abajo. O sea, no pintar la superficie. Entonces, voy a aplicar glaseador en toda la superficie y acá sí que me voy a divertir un rato. Y espero que ustedes conmigo. Y ahora voy a guardar este pincel, lo voy a dejar para el glaseador y con otra de mis pinceletas que adoro, voy a empezar a trabajar. Empiezo. Primero con el color. El glaseador es un material, es un líquido. Un líquido, esto es, glaseador brillante. Esta etiqueta es vieja de la línea Eterna. Yo trabajo para Pinturas Eterna, que es una empresa argentina, que, bueno, trabajo acá en Buenos Aires con ellos. El glaseador es un elemento, es un material acrílico que me permite adelgazar el pigmento de la pintura. Lo va a hacer más traslúcido, más transparente. Cuando yo uso glaseador, me permite ver lo que yo tengo debajo. Y ahora lo van a ver. Entonces, como les decía, cargué el glaseador y ahora voy a poner acrílico celeste bahía, que es este celeste que me encanta. Con pinceladas, muy descuidadas, muy descuidadas, yo no quiero pintar, fíjense. El glaseador también lo que hace es retardar el tiempo de secado. Una vez que hice esto, voy a ir al color cian, que es el azul, y lo voy a poner... A ver, voy a poner un poquito de agua para adelgazar un poco la pintura. Fíjense, voy a ir con el azul cian, no demasiada pintura, ¿sí? Y ahora, y ustedes van a decir, ¿qué enchastre está haciendo esta mujer? No, fíjense que no es enchastre. Y ahora voy con el color magenta, poco magenta, y ahí voy. ¿Sí? Si ustedes ven que fueron con demasiada pintura, por ejemplo, ahí el cian estaba... Puse demasiada, yo puedo volver, puedo limpiar mi pincel. Descargo, voy a poner... voy a tomar un poco de glaseador y voy a agregar glaseador. El glaseador lo que me hace, ven, es estirar la pintura. Pero ahora van a ver lo que yo quiero hacer. Estiro, 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 pongo glaseador, pongo bastante glaseador, estiro, ¿sí? Lo que hago ahora es, con un paño que tiene que estar húmedo, estos son los paños de cocina. Acá en Buenos Aires, en Argentina, le decimos balerinas. Lo que hago es, una torzada, ¿se ve? Húmedo tiene que estar y voy a empezar a pasarlo y a sustraer pintura. Fíjense. A ver si se ve. Voy a pasar y voy a sacar pintura. Y esto me hace todo el fondo que ustedes vieron en mi proyecto. Saco, 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 saco. Saco, 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 saco. Como el paño va pasando por los distintos colores, voy a sacar, voy a volver a hacer una torzada. Fíjense cómo se van formando otros colores porque pasa el paño. Yo lo que hago es sacar la cantidad de pintura que a mí me parece que queda bien. O sea, esto lo voy manejando. No hay una fórmula, sino que voy manejando. Ven acá que hay una línea. Yo quiero quebrar esta línea. Entonces voy sacando, 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 sacando. Y en realidad lo que yo quise hacer fue como si fuera el universo. Nuestro universo. Porque la magia existe en el universo. La magia que pone cada uno en su vida. Ahí está. Bueno, si me parece bien lo dejo. Acá me falta sacar. Y lo que voy a hacer es secar, secar esto. ¿Ven por qué les decía que me ponía guantes? Si me permiten voy a secar. A ver. Y mientras tanto, si alguien quiere preguntar algo, pueden preguntar. ¿Qué marca no tiene la magia? ¿Qué marca? La magia de Perú. Vos sabés que yo no conozco las marcas que existen en Perú. Así que no puedo, no puedo recomendar. Pero quizás hay alguien de Perú, alguien de la artística oficial que te pueda recomendar alguna marca de pintura. Yo conozco las pinturas que trabajamos acá en Buenos Aires. Así que poco puedo decirte de Perú. Es la primera vez que me invitan de Perú. Así que no conozco. ¿Y ahora en Japón? ¡Japón! ¡Ay, Dios mío! ¡Japón! ¡Qué bueno! Miren. ¿Se ve acá lo que hice? A ver, lo voy rotando, rotando, rotando. Bueno, voy a dar otra capa de glaciador y voy a hacer otra capa de pintura. Ahora, lavo mi pincel y voy a tomar el glaciador nuevamente. Pongo glaciador. Ahora está la superficie caliente, entonces quizás el glaciador se seque más rápido. Voy a hacer otra capa de glaciador. ¿El paño está húmedo? El paño está húmedo, así es. Porque si no, no me va a levantar suficiente cantidad de pintura. Tiene que ser un paño absorbente, por eso uso el paño de la cocina. Acá se llaman balerina. O sea, balerina es una marca. ¿Son pinturas acrílicas? Son pinturas acrílicas. Estoy trabajando con pinturas acrílicas, pinturas al agua. Esto también, esta técnica también la podrían hacer con óleo, si quieren. Pero no es necesario, o sea, ¿para qué? El acrílico, yo soy una defensora a ultranzas del acrílico. A mí me encanta el acrílico. Bueno, ¿se ve? Ahí puse de nuevo glaciador y voy de nuevo con los colores. Empiezo, como les dije, con el Celeste Bahía. Voy a poner Celeste Bahía, que es un color que me encanta, de la paleta de colores de Eterna. Ahí está. Celeste Bahía. Voy al Cian, azul Cian, que es un color también muy bonito y que funciona muy lindo con el Celeste Bahía. Y fíjense cuando acá se juntó, no sé si se ve ahí, cuando se juntó con el magenta, me hace un color púrpura hermoso. Buenos días, profe. Buenos días. El producto que le aplico sería como un retardado. Puede ser, se puede, sí, se puede usar también un retardador de secado. El retardador en realidad lo que te hace, como dice su nombre, es retardar el secado. Acá lo que hace es glasear la pintura y adelgazarla. Pero también el retardador se puede usar. Voy a mi paño de nuevo. Lo retuerzo todo lo que puedo, ¿ven? O sea, que no sea, que tenga estas arruguitas, ¿sí? ¿Se ve? Y húmedo, tiene que estar húmedo. El secador es base a agua también. Es base al agua también. Todo lo que estoy trabajando son pinturas al agua. Son pinturas acrílicas que lavamos con agua y jabón los pinceles. O sea, son todas pinturas acrílicas. Ven cómo voy haciendo capa sobre capa y voy logrando otros efectos. No retiro toda la pintura, sino que voy retirando algunas y la forma en que retiro es caprichosa. O sea, no lo hago yo, sino que es el paño al deslizarse sobre la pintura húmeda y el paño húmedo me va retirando pintura. Ahí se ve. ¿Cómo queda? Cuéntenme si les gusta. Yo no veo lo que ustedes me dicen, pero bueno, Odri acá me está contando. Cuéntenme, cuéntenme. ¿Qué dicen, Odri? ¿Les gusta o no les gusta? Bueno, que no me digan que no, por favor, que me muero. Bueno, ahí está, ¿ven? Me gusta las técnicas. Bueno, qué suerte. Es algo sencillo, pero queda muy, muy bonito. Para hacer, también podríamos hacer un mármol de esta forma, imagínenselo. Hermoso. ¿No? Es muy sencilla y es muy decorativa. Voy a secar de nuevo. Y así sigo trabajando hasta que yo considero que me gusta, en realidad, que está bien, que ya está. ¿Sí? Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es usar otro poquito de pincel. ¿Me estás haciendo el mármol de? Ah, bueno. Qué bueno que puedas aprender algo nuevo. ¿Sí? Porque en realidad en pintura tenemos tantas cosas y tantas cosas para aprender. Yo les cuento que llevo muchos años trabajando en la pintura decorativa. Casi 30. Y bueno, sigo aprendiendo. Siempre se pueden aprender. Lo que les recomiendo siempre a mis alumnos también es que tienen que ser muy curiosas. La curiosidad hace que uno investigue y que uno vaya descubriendo nuevas cosas. En Colombia se llama el extender o retardador. Claro, en realidad el retardador es una cosa y el glaciador es otra. ¿Sí? Así que conocí Bogotá, conocí Bogotá, conocí parte de Colombia, la Catedral de Sal, me encantó. No fui a Perú, chicas. Quiero ir a Perú. Sí, a México. Obvio, quiero conocer todo. La vida es para eso, para disfrutar, conocer, pintar, maravillarnos con esto. Miren si no parece... Ay, a mí me encantó como quedó. Fíjense. ¿Se ve? Miren qué bárbaro si realmente no parece un universo, ¿no? El universo de colores. En estos momentos en que toda la humanidad está pasando por un momento difícil y complicado, crearnos nuestro propio universo me parece que está interesante. Cuanto más colores le pongamos a nuestro universo, más rico se va a ver. Bueno, ahí dejo. Me voy a sacar los guantes porque ya la parte en que enchastraba demasiado ya está. Y ahora voy a hacer mi cielo, este es el universo, ahora voy a hacer las galaxias. ¿Y qué voy a hacer? Acá tengo un blanco perlado, ¿sí? Voy a poner blanco perlado y voy a salpicar, como cuando estábamos en la escuela primaria, un cepillo viejo, un cepillo de dientes viejo o un pincel duro. Voy a cargar con el blanco perlado, ¿sí? Y lo que hago ahora es salpicar, a ver si se ve. ¿Se ve? A ver, ahí está. Estoy salpicando. A ver, me faltaría un blanco, pero no lo tengo acá blanco. Si me dan un minuto voy a buscar el blanco y prefiero poner blanco. Acá tengo blanco. Menos mal que tengo todos los colores a mano. Prefiero, en vez del blanco perlado, un blanco que es más opaco y entonces se va a ver mejor. ¿Se ve todo lo que hago? ¿Se ve bien, Audrey? Sí, ya está bien. Bueno, qué suerte. Y ahora, acá está. Bueno, entonces voy de nuevo. Voy a hacerlo con blanco. Conocí esa técnica desde Colombia. Saludos. Bueno, qué suerte que puedan conocer cosas nuevas desde Argentina, ¿sí? Ahí voy. Voy con el blanco y voy a salpicar. ¿Cuántas pasadas le hiciste? Le hice dos, solamente dos, con dos capas de pintura. Ustedes pueden hacer las que quieran, o sea, pueden trabajar hasta que consideren que está. No es necesario hacer dos. Quizás en la primera ya les gustó, ya quedó bien y bueno, ahí vamos. Pero siempre se puede hacer un poco más. ¿Se ve? Me encanta. Soy Eugenia, Moni. Soy Eugenia de San Juan. Oh, San Juan. Yo voy a dar clases a San Juan. ¿Quién es? ¿Será alguna alumna? María Eugenia Cisterna. Ah, no. No es alumna mía. Pero bueno, gracias. No soy genia. Chicas, trabajo nada más. Esto es cuestión de trabajar. De ponerle pasión a lo que uno hace. Cuando uno le pone pasión a las cosas, las cosas normalmente salen bien. Pueden salir mal, obvio. Pero cuando uno le pone pasión, la vida es distinta. Bueno, ¿se vio cómo salpiqué todo? Fíjense, estas son todas las galaxias de mi universo. Voy a limpiar un poco las manos. Voy a secar de nuevo. No, y ahora van a ver si veo yo lo que voy a hacer. Me encanta. A ver, ¿se ve todo al lado? ¿Sí? ¿Se lo pone? Ah, no me digas. Qué lindo. Que me acompañen. Viajo tantas veces a San Juan. Y este año, por cuestiones que todos conocemos, la verdad que no pude estar en San Juan. Pero bueno, amo San Juan. Amo la gente de San Juan. Bueno, qué suerte. Ahí está. Otra señora de San Juan, pero qué bien San Juan. México, México. Quiero ir a México. Invítenme a México. Bueno, fíjense. Es muy bonito desde Madrid, España. Ay, Madrid, amo Madrid. Me encantó Madrid. Es como nuestro país estar en Madrid, ¿no? Uno está en Madrid y se siente en casa, se siente en Buenos Aires. Saludos de México. Bueno, gracias. Miren lo que voy a hacer ahora. A ver si puedo abrir esto y si no lo voy a hacer con glaseador. Lo voy a hacer con glaseador porque no se quiere abrir el barniz, pero es lo mismo. Voy a aplicar glaseador nuevamente. ¿Y para qué? En este caso el glaseador me va a servir para adherir. Le voy a aplicar unos brillos. Voy a poner brillo. Mucho brillo. La magia tiene mucho brillo. ¿Y qué voy a usar para los brillos? Voy a usar glitter. Glitter. A ver, voy a poner un poco más. Miren. Saludos desde México. ¿Qué técnica es la que hace? Mirá, estoy haciendo un mix media. ¿El mix media qué es? Son, es el trabajo que vos haces aplicando diferentes técnicas. Acá hice un salpicado. Acá hice, pinté con acrílicos y retiré la pintura. O sea, hice por una base por sustracción. Y entonces, y después voy a aplicar sellos. Entonces es un mix media. Porque mezclé distintas técnicas. Fíjense. Ahí tengo bien brillante por el glaseador. Y ahora sí. Ahora viene la magia. Estoy usando glitter. Glitter de colores. Rosa. Glitter azul. Esto es lo que le va a dar brillo y glitter blanco. Fíjense qué maravilla. Voy a espolvorear. A ver si se ven mis polvos mágicos. ¿Se ve? ¿Se llega a ver el brillo? Ahí donde yo tengo... Ah, lluvia de colores parece. Me encanta. Miren, 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 miren. ¿Se llega a ver el brillo, Audrey? Yo lo veo como cae. Pero no sé si se ve. Ahí. Ahora voy a... Voy a... Se ve como cae. ¿Se ve como cae? Ahora voy a tirar, miren. Ahora se se cae en el brillo. Ahora voy a tirar, fíjense. Ahora lo que hago es tirar el brillo. Que si tú la tienes manejando los pinceles. Bueno, gracias. Son muchos años de trabajo. Ahí está. Esto es el... Deliciones por tus habilidades. Qué hermosa, desde Chile. Gracias. Divina. Muchas gracias. Este fue el glitter azul. Hoy me voy. Llena más gorda de lo que estoy, chicas. Con tanto piropo. Y ahora voy a poner... Miren este qué maravilla. A ver, ¿se ve? Deliciones por cara. Saludos. ¡Ay, amiga! Miren. Y ahora voy a tirar... Miren, miren la lluvia. Me encanta. Esto me encanta. Esas camitas que están al lado son de lata. La pintaste con esa misma... Esto. Esto que están viendo. Las latas. No, las latas. No, las latas están pintadas. No es de cupaz. Chicas, miren. A ver. Estas son las rosas Godfrey. Algún día se las muestro. En mi taller, les cuento... No es que yo las inventé, ojo, eh. En mi taller me dicen que son las rosas Godfrey, porque yo siempre las hago en todos lados. En todos lados meto estas rosas. Entonces me dicen las chicas, mis alumnas, me dicen que son las rosas Godfrey. Bueno. Sí, se ve el brillo. ¿Se ve el brillo? Sí. Me encanta. Perfecto. Y está quedando hermosa. Me encanta. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Son escarchas ultraman. Estánicas. Escarchas. Bueno, no sé cómo las llaman en Perú. Nosotros las llamamos glitter. Ahora voy a secar... No, no sé cómo las llaman escarchas. ¿Qué le llaman? Escarchas. Escarchas. Bueno. Bien. Nosotros acá, el producto se llama glitter. Ahí veía las latas que me decían. Miren, esta es una lata también. Está ahí atrás. Con las... Esta. Con las... Qué desorden. Ese es el taller, ¿no? Eso es parte del taller. Ustedes están en la intimidad de mi taller. Miren. Para que la vez sienta la receta más grande. Le puse el glaseador. Porque no podía abrir el barniz. También le podría poner el barniz. Pero como no lo podía abrir, le puse el glaseador. El glaseador, en realidad lo que necesito es un vehículo para que se pegue el glitter. El glitter por sí solo es un polvito, como ya les mostré. Y no se va a adherir a la superficie. Entonces necesito algo que me sirva de vehículo para adherir ese glitter. Y lo que yo usé fue el glaseador. Algunos brillos se van a perder, ¿eh? Algunos se me van a escapar porque no quedan adheridos. Pero bueno, no importa. Use bastante como para que se diera. Creo que es demasiado. No, me armé un universo de colores. Es carca. Es carca. Ah, bueno. Aprendimos algo. Colombia. Se le dice... Mis clases las podés tomar online. Si quieren, yo estoy dando clases online. Me buscan en Instagram, Monica Gottroy Arte Decorativo. O en Facebook, Monica Gottroy Arte Decorativo. Ahí me encuentran y conversamos y charlamos y se vienen a mis clases online. Estoy haciendo clases online, estoy haciendo seminarios y estoy haciendo también unos profesorados. Así que la que quiera, así estoy, ¿eh? Me buscan y me encuentran. Bueno, ahí se vio. Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Fíjense las estrellitas que yo les quería poner. ¿Se ven? Me parece que van a quedar bien. Pero primero voy a trabajar con los sellos. ¿Ven que algunos se salen? Pero bueno, no importa. Es lógico. Yo les conté que vine acá a Perú. Vine a la artística oficial a través de mi amiga Karina Cardoso. Ahí se me cayó una maderita, pero no es nada. Nada se rompió. Bueno, Karina Cardoso, que es quien fabrica los sellos de azul láser, fue quien me invitó a participar de estas clases. Y yo les quiero mostrar estos sellos. Que miren, son, es una nueva línea de sellos. Se llama Easy Lettering, o sea, escritura fácil. No hablo inglés, como se darán cuenta. Bueno, estos sellos, que vienen troquelados. ¿Ven? Ahí se ve. Ahí. Entonces uno saca las palabras, hay ocho planchas de sellos, uno saca las palabras que quiere para armar la frase que quiere. En este momento yo armé una de mis frases y después cuando las troqué, lo miren, las guardo en una caja para que no se pierdan. Pero, ah, pero les tengo que mostrar la tapa de la caja porque esta les gusta a todo el mundo. Miren, este es un trabajo de mix media, de steampunk, en realidad. O sea, es un mix media con la técnica o el estilo steampunk. ¿Ven? Todos, máquinas antiguas, engranajes. Esta caja tuvo un éxito tremendo como la di como seminario. Así que bueno, ya que está, se las muestro. Y ahora la uso para guardar todos mis sellos. Bueno, sigo. El círculo. El círculo es uno MDF o creo que le dicen ustedes también trupán, ¿no? Me parece. Creo que sí, que se le dice trupán también. Fíjense, lo que quiero poner es la magia. Me fascinan esos sellos. A mí también. Bien, la magia es posible. Cree en ti. A ver, cuando hablo de magia, yo hablo de todo lo maravilloso que nosotros tenemos dentro y que podemos explotar para tener una vida mejor. Esa es la magia para mí. La magia de la vida, la magia de creer en las cosas, en la gente. La magia. Cuando hablo de magia, hablo de eso, ¿no? No es esa, profe. Y la caja, ¿son óxidos? La caja, sí. Hay óxidos y hay un montón de técnicas más. Por eso es un mix media, porque tiene varias técnicas en ella. Y tiene óxidos, tiene esténciles, tiene un montón de cosas. Es una caja con gran variedad de técnicas muy completa. Es un mix media, sí. Es un mix media y el estilo se llama steampunk, porque es un estilo característico de decoración. Basada en las imágenes son máquinas antiguas, engranajes, relojes, todo eso, óxidos, todo eso es parte de un estilo decorativo que se llama steampunk. Ese estilo en realidad empieza como arte literario y después se extiende a otras ramas del arte. También lo hacemos en el mix media. ¿En dónde puedo encontrar esos sellos? Estos sellos los vende México, los vende Paco Cabuto. Esperá, que me acuerde. En Perú los vende Lina. Y bueno, acá en Argentina hay muchos distribuidores. Azul Láser es el fabricante y después hay muchos distribuidores. Yo tengo a la venta estos sellos. Soy vendedora de los sellos Azul Láser. Así que se pueden comunicar. Si entran en el Facebook de ellos, van a poder saber dónde se encuentran. Bueno, no charlo más. Empiezo. Yo tengo esto, pero lógicamente van a ir así, ¿no? Los puse para que ustedes los vean. Cree en ti. Muy bien. Y entonces vamos a comenzar. Fíjense, mi forma de trabajo, que no es la de todos, porque cada maestrito con su librito, es con estos pincelitos que tienen esponja, un palito con esponja, voy a poner pintura blanca. Acrílico blanco. Siempre trabajo con acrílicos. Voy a untar la superficie. ¿Sí? ¿Vamos bien con el tiempo? Sí. Bien. Y ahí voy, a ver, quiero que vean. Y estampo. Voy a hacer presión. Lo que me permiten estos sellos es espiar si está bien estampado. Estampado. Perfecto. Fíjense. La. Después estos los van a lavar. Una técnica interesante para cuidar los sellos es, en una esponjita, ese paño que yo les mostré que usé, húmedo, apoyan el sello y lo dejan ahí una vez que lo usaron. ¿Por qué? Porque la esponja esta, el paño este que está húmedo, le va a aportar humedad al sello, entonces el acrílico no se va a secar en el sello. Si se seca el acrílico en el sello, lo que le da es rigidez al sello y después no va a estampar del todo. Eso para todos los sellos, no para estos en especial. Cuando ustedes usen sellos, es una linda idea hacer esto. Un trapo húmedo, apoyo el sello y después cuando termino puedo lavarlo, pero ya no se seca el acrílico en el sello. Sigo. Esto cuando trabajan con acrílico, si trabajan con tintas, por ejemplo, no. Bueno, ahora voy a poner magia. Le voy a poner magia a la vida, chicas. Pongámosle magia a la vida. Ahí. Yo no tengo idea de la hora que es. 11 y 46. Ah, pero tengo tiempo de sobra. Yo me apuro. Le contaba a una de las señoras de artística oficial, a Julissa, que como yo estoy acostumbrada a trabajar, a grabar los programas de tele o estar en los vivos, que son de una hora, yo me apuro, me apuro, me apuro. Entonces tenía miedo de que me sobrara demasiado tiempo. Bueno, les cuento que me va a sobrar bastante tiempo. Entonces voy a ir más lento. ¿Cómo se llaman los sellos? Los sellos son, la marca de sellos es Azul Láser y esta serie se llama Easy Lettering. Perdonen mi inglés, no hablo inglés y tengo una pronunciación pésima, pero bueno, no importa. Ahí está. Costa Rica. Qué lindo, Costa Rica. España. Sevilla, España. ¡Ay, Sevilla! Estuve en Granada, no estuve en Sevilla, pero cerquita. Cuando fui no había, estaban arreglando las vías y no pude llegar a Sevilla. Me encanta España. Tengo a mi abuela, tenía a mi abuela. Mis abuelos maternos vinieron de allá, de España, así que están mis raíces. Magia. Fíjense, ¿se lee? La magia. No, me explico los sellos. Sí, son bárbaros, porque las que no tenemos o las que no tienen buena letra, buena caligrafía, los sellos me aportan un recurso muy importante para mi trabajo. La magia es, voy a la palabra es, y fíjense que tienen distintas tipografías. Entonces, eso es lo interesante. Hoy en día, que se usan tanto, por lo menos acá en Buenos Aires, en muchos lugares gastronómicos, encontramos las pizarras escritas en tiza con distintas tipografías. Bueno, ahora después les puedo mostrar cómo se hace también. Muy bella, usted es un encanto. Ay, gracias. Saludos desde Guatemala. Guatemala, qué lindo. Pero cuánta gente, qué lindo que es esto, me encanta. Chile, bello trabajo. Chile. Fíjense, acá me pasó, a ver si ustedes ven, que se manchó ahí la palabra es, ¿ven? ¿Por qué? Porque cargué demasiado acá, ¿se ve? Esto sirve, siempre el error enseña. Uno aprende mucho más de los errores que de los aciertos. Entonces, voy a sacar esta parte, ¿ven? Simplemente con agua, retiro y limpio. Siempre el error es un gran maestro. Acéptenlo como parte de la vida. El error es siempre el que nos enseña qué no tenemos que hacer. Y uno tiene que siempre capitalizar el error. Ahí está. ¿Ven? Lo limpio y ya está. Voila. Está perfecto. No hay que asustarse, no hay que asustarse. El miedo invalida, hay que ir adelante en la vida. Esperen porque perdí mi... Opa. ¿Dónde habrá quedado? Perdí mi pincelito. Acá, no lo veía. Bueno, ahora voy a poner la palabra posible. ¿Sí? Perú, saludos. Gracias Perú. Gracias por invitarme. Posible. Entonces voy a... Esto es lo que tienen que tratar, ¿ven? De que no se manche cuando estamos haciendo los sellos. ¿Por qué? A ver, voy a usar este chiquitito. Tengo este de distintos tamaños. A lo mejor este me permite no manchar tanto. ¿Se ven? Esto es muy sencillo, pero es muy decorativo. El otro día hice un vivo también para sellos azul láser. Y ustedes saben que descubrí y estaba fascinada que estos sellos también se pueden usar con tiza. Si la tiza de escribir, la tiza del pizarrón, ustedes la humedecen, la sumergen en agua, se humedece. Después pintan, digamos, los sellos con esas tizas y pueden trabajar sobre una madera pintada de negro y crean una pizarra que cuando se aburren la borran y vuelven. Bien, me fascinó encontrar esa idea. Me creía súper, pero no era tan súper. Pero me fascinó, ¿por qué? Porque podía crear mis propias pizarras todos los días. Una frase alentadora cada día. En cambio, con el acrílico ya queda. O sea, yo lo hago en acrílico y ya queda estampado, me queda para siempre. O para cuando yo decida pintar nuevamente con acrílico. En cambio, la pizarra con tiza lo que me permite es volver a borrar y volver a trabajar. Siempre fíjense, cuando trabajan con sellos, sobre todo, ven que este es bastante grandecito, largo, la palabra. Entonces, antes de ponerlo, refuercen para que el acrílico esté húmedo. Si el acrílico no está húmedo, no se va a estampar en la superficie. Ahí voy. Río Cuarto. Río Cuarto, Córdoba. Tengo a mis dos hijas cordobesas. Hola, Río Cuarto. Y tengo gente amiga en Río Cuarto. Amo Córdoba. Córdoba es una de las provincias de nuestro país. Una de las provincias más lindas que tiene nuestro país. Para los que no conocen Argentina, Argentina es un país maravilloso, maravilloso, que vale la pena conocer. Tiene todos los tipos de paisajes que puedan tener. Y aparte estamos los argentinos, que somos linda gente. Aprovechen a conocerlo. Bueno, voy a... Así como yo quiero conocer Perú, México y todo, vengan ustedes para acá. Hacemos... Como la Colombia. Colombia. Hacemos un intercambio. Miren, posible. La magia es posible. Ahora voy a poner cree. Cuando uno cree en uno, la magia es posible. O sea, cuando uno cree en uno, todo puede salir. La cuestión es avanzar, no tener miedo. El miedo, como decía antes, invalida. Entonces trabajen por ustedes, por sus sueños, por sus anhelos. Bueno, Gus se ríe a su láser. ¿Cómo, cómo? Gus se ríe. Gustavo se ríe. ¿Por qué se ríe, Gustavo? ¿Por mis clases de autoayuda? A ver. Voy de nuevo. Cree. Ahí está. Vieron, si me dejan hablar, yo hablo todo el día. No hay problema. Esta voy a ir con más cuidado. Fíjense. A ver si... Yo no sé si estoy trabajando bien. Acá está. Sellos azul láser, los mejores del mundo mundial. Exactamente. Esa debe ser Delia. Después que termine mi clase, les cuento que a las doce y media argentina, allá serían diez y media, supongo, en Perú, viene a dar su clase de centangle, centoodle. Luciana Carulo, que vaya casualidad, es mi hija. Mi hija mayor también está trabajando en este rubro, o sea, es artista decorativa, y va a venir a enseñarles algo de su arte. A las diez y media hora Perú, creo que es, y a las doce y media hora Argentina, va a estar Luciana. Y cuando termine Luciana, después va a estar Delia, Delia Di Giorgio, que es otra de las profes de azul láser. Así que hoy, azul láser copó las redes. Bueno, ahí voy con cree. La magia es posible, cree en ti. Cuando creemos en nosotros mismos, todo es posible. Una genia, Luciana. Ah, ¿quién dice eso? Mónica Montaño. Ah, Moni, Moni es de San Juan, que la conocen en San Juan, a Luciana también, porque estuvo dando clases. Sí, sí, Moni, hola, Moni. A ver, cree. Ahí se ve. La magia es posible, cree. Me voy a en... Cuántas cosas lindas que podemos hacer con todo esto, ¿verdad? Con los sellos, los sellos nos ayudan mucho. Fíjense que si yo tendría que escribir la frase que quiero, sería mucho más complicado, mayor tiempo. En cambio, los sellos me facilitan mucho mi trabajo. Cree en, no me gusta, no se nota mucho, ¿qué hago? Borro un poquito de espacio, porque si no puedo levantar todavía el glitter que tengo, ¿sí? Voy a poner un poco más de... ¿Ven que nada se pierde? O sea, hay que perderle miedo a todo. Hay que ir adelante. Salió mal, lo borro, voy de nuevo. Y si sale mal, lo borro de nuevo y voy de nuevo. No tenemos que tener miedo. Todos nos equivocamos. Yo también, a lo largo de toda mi carrera, me equivoqué muchas veces y me sigo equivocando. En... Y el error es humano, o sea, que no hay que tenerle miedo al error. Hola, Moni, qué hermoso trabajo. Linda, forma de empezar el día. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde se compran los sellos? ¿Tienen códigos? Los sellos tienen códigos, hay un catálogo que lo podés pedir en Azul Láser, en el Facebook de Azul Láser o en el Instagram de Azul Láser. ¿Sí? Hay un catálogo que vos podés pedir que te envíen y después dirigirte a los distribuidores, a los puntos de venta de Azul Láser. Mónica Gottfroy, con la nueva página que va a ver las Gottfroy, es punto de venta de los sellos Azul Láser. ¡Guau! La magia es posible, cree en ti. ¿Se ve? Ay, sí, me encanta cómo quedó. Bueno, yo disfruto de mi trabajo, chicas, disfruto. Y ahora me voy a pintar estas estrellitas que me encantan. ¿Sí? Acá tengo cuatro y voy a ver dónde las pongo. Ahí puedo poner una, no, ahí voy a poner una, a ver. Esta acá, esta acá, y voy a poner una por acá. ¿Les parece que queda bien ahí? Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a aprovechar los colores que tenía. A ver, voy a buscar un pincel. Bueno, esto es del taller, ¿no? Hacer mucho lío, hacer mucho embrollo para que quede algo lindo. Pero bueno, esto es lo divertido. Y sobre todo lo divertido del mix media. Que uno va creando en el momento y va logrando en determinado momento se me ocurre algo. Y bueno, quizás no es lo que tenía planeado, pero va saliendo. A mí por eso, voy a pintar, espera, mientras charlo, estoy dándole con celeste Bahía y azul Siam. Lo interesante o lo importante es que se meta la pintura en los bajos relieves que yo hice con el sello. Yo digo que lo interesante del mix media es que nunca sé dónde voy a llegar. Empiezo con una idea, pero en el curso del proceso quizás me desvío hacia otro lugar. Por eso les digo siempre a mis alumnas que lo interesante no es el resultado final, sino disfrutar del proceso. Esa, como la vida, ¿no? Disfrutar del proceso. Aprender a disfrutar del proceso. Esa, voy a pintar otra. Y después le voy a dar como una pátina con el blanco perlado. Miren mis dedos. Ahí está. Unos genios, todos los profes de azul láser. Bueno, qué bueno. Bueno, Karina se junta con buena gente. Porque aparte de genios hay que ser, me parece, buena gente. Cuando hay buena energía, las cosas salen bien. Y ellos siempre tienen generosidad y buena energía. Y bueno, sé que también Karina estuvo viajando mucho por Perú, que muchos la conocen. Allá tiene a su amiga Soledad, que ayer estuvo dando clase o anteayer, ¿no? Y bueno, ahí la estuve viendo un ratito a Sole. Karina siempre me habla de Sole. Así que no sé si estará por ahí Sole, pero si está, le mando mis saludos y mis respetos. Porque sé que Karina la valora y la aprecia mucho. No sé si está por ahí Sole. Pero bueno, ahí la saludo yo. La magia está en ti, Moni. Te quiero. Río Tercero, Córdoba, siempre presente. ¿Quién es? Noemí. ¡Ay, mi amor! Mi amiga Noemí. Sí, sí, mi amiga Noemí, que hace tanto que no veo. Con Noemí nos conocemos. Yo tuve muchos años mi taller en Eñarte, que es un encuentro internacional de arte decorativo que se hace acá en Argentina. Y a Noemí con su amiga Tere, Teresa Ceballos y Noemí Pati, las conocí en ese Eñarte. Y desde ese día nos amamos. Porque la verdad que es tan buena gente. Seguimos en contacto. A veces no nos contactamos tanto, pero sabemos de nuestro cariño mutuo. Así que, Noe, beso enorme. Te quiero. Agarrá de nuevo los pinceles, Noe, por favor. Por favor, fíjense, le estoy poniendo ahora el blanco perlado. ¿Ven? Para darle un brillito, se ve distinto. A ver, este no tiene blanco perlado y este tiene blanco perlado. También le podría poner... Ah, se me ocurrió ahora, miren. Esperen, a ver, ¿dónde dejé? Acá. ¿Qué pasa si a la pintura todavía húmeda le pongo...? A ver, vamos a probar. Acá voy a probar. Soledad Díaz es la mejor anfitriona de Perú con todos los artistas internacionales. Ah. Su tienda es la casa del mundo mundial. Ah, bien. ¿Quién lo dice eso? Karina. Azul láser, sí. Azul láser, claro. Sole, la Sole. Siempre habla Karina de la Sole. Miren, acá le puse sobre el acrílico húmedo, acá. Le puse gibret blanco. Y brillo, le pongo brillo a todo. Hoy se me dio por el brillo, chicas. Me encanta. A ver, ya que le puse a este también, tengo... A ver. ¿Esas estrellas están hechas con sellos o de qué son? Estas estrellas las hice al principio con... Es porcelana fría que estampé con un sello de azul láser, que acá te lo muestro, para la que pregunta. Este es el sello. Estampé la porcelana, acá se ve, estampada. ¿Ven? Un pedacito acá y se la muestro nada más. Y después corté estrellitas. Como no tenía cortantes de estrella... Ayer busqué cortantes por todos lados en mi casa y no encontré. Así que me hice un moldecito y corté estrellas directamente con un cúter. A ver, ahí. Bueno, por brillo no nos vamos a quedar cortos. Acá voy a pintar esta que encontré ahora, que no sabía. Me parecía que me faltaba una estrella, pero no la encontraba. Estaba con la porcelana que les mostré. Saludos de Honduras, de una peruana. Ay, qué lindo, Honduras. Qué bueno. Cómo... A mí... Yo soy de otra época. La tecnología no existía antes, cuando yo nací. Y la verdad que me sigue asombrando, maravillando todo esto de que podamos estar unidos a través de la red con distintos países y con todo. Yo tengo dos de mis hijos que están viviendo lejos y, bueno, ahora en pandemia, uno está muy, muy lejos en Berlín. El otro está a 250 kilómetros. También está lejos y no lo vemos. Y a través de la tecnología me permite conectarme con ellos. Y, bueno, y hoy a través de la tecnología conectarme con parte de Latinoamérica. Y España y Japón. Y qué maravilla, qué maravilla. Sole, gracias, estás también viendo. Ah, Sole, gracias por estar. Gracias, gracias por todos, a todos los que están, ¿no? Es un tipo de espejo porque se lee al revés. O son los sellos que están mal. No, no son los sellos que están mal. El sello, yo no sé cómo los ven ustedes. ¿Cómo se ve? La escritura. Se ve el espejo. Claro, porque yo estoy transmitiendo con la cámara frontal. Entonces, por eso los ven así. Sí, sí, yo ahora les muestro el sello. Esperen. Denme un segundo que termino acá. Es Argentina. Soy Argentina, sí. Soy Argentina. Soy de Buenos Aires. Soy del Gran Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Y vivo en una ciudad que se llama Ciudad Evita. Cris Villana. Cris, Cris. Siempre está Cris presente. Bueno, yo quisiera ver cómo se ve. A ver, ¿se ve al revés? ¿Se lee al revés ahí? No. ¿Ustedes lo ven al revés? Yo lo veo bien. La magia. No, ¿se ve al revés? Claro. Bueno. Claro, porque yo estoy transmitiendo con la página, con la cámara de adelante. Ustedes ahí lo leen bien, ¿ven? Los sellos están escritos en espejo. Entonces, cuando yo lo estampo, ustedes ahí, por ejemplo, este sello, ven. Creen ti. A ver, esperen. Creen ti. Todo será posible. Ahí lo leen bien. Pero este sello, en realidad, está en espejo. Cuando ustedes lo estampan, queda estampado bien. Si yo les mostrara con la cámara de atrás, ustedes lo leerían bien. Ahora lo están leyendo al revés, digamos. ¿Por qué? Porque estoy transmitiendo con la cámara frontal. Bueno, me falta entonces poner estas estrellas maravillosas que hice. Miren qué lindas que quedaron. Me encantan. Es un trabajo. Dan ganas de ponerse a pintar. Bueno, dale. Ponete a pintar. No sé quién sos, pero dale. Ponete a pintar. Miren, lo voy a pegar. A ver. Mis manos dan vergüenza. No, no dan vergüenza. Son así. Bueno, voy a usar en este caso el dimensional, pero ustedes lo pegan con cualquier adhesivo. Con cola vinílica, con cualquier adhesivo que tienen en casa. Pueden pegar estas estrellitas de porcelana. También las podrían hacer con madera. Yo no tenía estrellas de madera, así que se me ocurrió hacerlas de porcelana y también mostrarles cómo podemos fabricar nuestras propias piezas para el mix media. El mix media es una técnica que implica usar muchos materiales, muchos ornamentos. Entonces, bueno, todo lo que sea ese tipo de trabajos me facilita la porcelana hacerlo. Ophelia Fasa. Ophelia, Ophelia. Hola, Mónica. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy lindo trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, fíjense. A ver, ahí me gustó. Ahí quedó. Divino, Mori. ¿Les gusta? A mí me encantó. ¿Dónde estás ahora? Yo ahora estoy en Buenos Aires, Argentina. ¿Quién me lo pregunta? Me parece que me manché la cara y todo. Bueno, ahora voy a cambiar otra vez a la cámara. Voy a cambiar de posición la cámara porque en realidad ya terminé. Si quieren esto, después, o antes de pegar las estrellas, lo pueden proteger con un acrílico, con un barniz acrílico. ¿Sí? Esto es un barniz acrílico. Antes de pegar las estrellas, lo protegen con un barniz acrílico. ¿Qué pasa? Si ustedes usaron como yo glaseador, puede ser que el chibre se levante un poco. Entonces, conviene barnizar y con el barniz húmedo tirar todos los brillos para que se adhieran bien. Una vez que está todo bien adherido, o sea, lo dejan secar bastante y después lo barnizan. Lo pueden barnizar con un barniz acrílico de este tipo o lo pueden barnizar con un barniz en aerosol. Nosotros en Argentina a veces tenemos algunos problemas en conseguir determinados materiales. Así que el barniz en aerosol acá es bastante oneroso su precio, así que mucho no lo usamos. Usamos más los barnices al agua. Bueno, no sé, ¿qué les pareció? No sé en qué hora estamos. Odri, ¿qué hora es? 12 y 8. Ah, bueno, entonces tenemos tiempo. Miren, miren las manos. Acá les muestro de nuevo el trabajo porque ahora lo veo yo también. Bien, ahí está. Recuerden que ustedes lo ven así, al revés, porque estoy transmitiendo con la cámara frontal. Pero si lo transmito con la cámara de atrás, ustedes verían bien. Después voy a poner una foto en mis redes de este trabajo para que lo vean, las que quieran, los vean bien terminado. Y bueno, ya que les gustó el trabajo, ya que me fueron tan generosas con sus comentarios y con todo, las invito a que me sigan en mis redes, en mi Instagram, que es monikagothroy, arte de... Muchas gracias a todos. Les agradezco enormemente. Soy muy feliz de haber estado acá, en serio. Esto es de corazón. Soy feliz de haber participado. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos, ¿sí? Gracias. Y voy a cortar. Tengo que sacar el teléfono para cortar. Gracias. No se olviden que ahora viene Luciana, en media hora, y después cuando termina Luciana, viene Luciana Carulo, mi hija, mi hija mayor. Y después viene Delia Di Giorgio, otra amiga muy querida y muy talentosa. Así que sigan. Todos somos Argentina. Síganos, que estos días está dedicado a nuestro país. Así que conozcan nuestro país, conozcan nuestros paisajes, conozcan nuestra gente y nuestra cultura. Estamos abiertos a recibirlos en nuestras redes. Y las espero por mi Instagram o por mi fanpage. No hablo más. Chao. Gracias a todos. Gracias. Esperen que corto. A ver. Adiós. Chao, chao.